Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Magui. Hoy les voy a preparar unos ricos camarones a la diabla. Para eso vamos a necesitar 2 kilos de camarones. Bueno amigos, aquí tenemos 2 kilos de camarón. Ya los vamos a limpiar. Vamos a abrirlo de la espaldita para quitarle la popó. Luego vamos a ver, es una tirita negra. Es muy fácil, es muy fácil limpiarlo. Se le jala, se le tiene que quitar bien, bien, bien esa tirita negra que tiene la espaldita del camarón. En esta ocasión los camarones los vamos a hacer con toddy y cáscara. Bueno, ya que le quitamos la tirita negra, vamos a lavar nuestros camarones perfectamente. Miren, así. Vamos a hacerle de la cabecita. Para que se salga todo el lobito. Ya que los lavamos, los vamos a poner a escurrir en un colador. Mira, de esta manera. Ya están previamente limpiados, lavados y escurridos. Una cebolla chica picada, sal al gusto, 15 dientes de ajo y nuestro adobo. Y para el adobo utilizamos. En esta ocasión ya tenemos el adobo preparado. Si ustedes quieren saber cómo se prepara este adobo, vayan a ver el video donde enseño a hacer el pescado a la talla. Allí enseño paso a paso, vamos a preparar este adobo. Ya que está escurrido el camarón perfectamente, lo vamos a poner en una bandeja. Y lo vamos a poner a sal. Vamos a salarlo. Así lo vamos a salando. Poco a poco. Echamos un poco. Después echamos el otro poco. Y vamos salando. Ya que tenemos los camarones salados, vamos a licuar los 15 dientes de ajo en la licuadora. Le vamos a poner poquita agua, como media trozquita de agua, para que la pasta no nos quede muy aguada. Ya una vez que nuestro ajo está licuado, lo vamos a masear aquí en nuestra bandeja o cacerola. Y lo vamos a hacer, vamos a marinar el camarón. Vamos a mover. Para que se vea integrando muy bien el camarón con el ajo. Amigos, la verdad el camarón, pensarán ustedes que es mucho ajo, pero no. El camarón se lleva muy bien con el ajo. Hacen una mezcla perfectamente. Mira, de esta manera vamos a mover para que se vea integrando todo el ajo. Ya que le pusimos el ajo a los camarones, lo vamos a dejar 10 minutos para que marinen muy bien. Ya que pasaron los 10 minutos, marinándose el camarón, vamos a ponernos la sartén. Y le vamos a poner un poco de aceite. Como en esta ocasión voy a hacer unos kilos de camarón, va a ser suficiente aceite. Ya que se calentó nuestro aceite, le vamos a poner la cebollita picada para que se sufría. Vamos a esperar que la cebollita cambie de color para echar nuestros camarones a freír. Ya que cambió de color, vamos a echar nuestros camarones a freír. Miren amigos, nuestros camarones ya están cambiando de color. Ya están volviendo como coloraditos. Ya que pasaron como 10 minutos, amigos, nuestros camarones ya se empezaron a freír. Miren. Vamos a mover, vamos a voltearlos poco a poquito para que se vayan freír perfectamente. Ya miren, nuestros camarones ya están cambiando de color, se fijan, están más rojitos. Pero en esta ocasión, como los queremos a la diabla, no van a ser muy dorados, van a ser nada más cocidos. Aquí sale otra receta, amigos. Si quieres hacer camarones a mojo de ajo, ya están perfectamente, ya están bien cocidos así. Ya lo sacas y lo sirves en tu plato y lo puedes acompañar con una sopa de arroz, con una ensalada de jitomato y lechuga y una salsita de molcajeto. Tortillitas a mano y listo. Pero como en esta ocasión nuestros camarones van a ser a la diabla, ya le vamos a comer el adobo a nuestros camarones porque ya están bien fritos. No los quiero muy dorados para que esté el camarón suavecito, para que el camarón no esté muy duro. Ahora, le vamos a echar el adobo. Miren. Miren nada más, qué fritura. Qué delicia. Así se come la cosa chica, amigos. Miren nada más. Movemos. Si lo ven muy espeso, amigos, los camarones a la diabla, le pueden poner poquita agua. Yo le voy a poner media casita. Y movemos. Para que se vea integrando todo el adobo con los camarones. Y tengamos algo de luisur. Miren, amigos. Estos camarones ya están finalizando. En lo que le puse el adobo, los tuve como 10 minutos para que sirvieran perfectamente. Como vemos, ya está hirviendo todo parejito. Lo vamos a probar. A ver si tiene sal. Miren. Bueno. Miren. Gracias. Gracias. Gracias.